Hubo robo otra vez de nuevo en el cementerio, ha sido el 28, antes de ayer. Pero sí me siento muy, muy decepcionada de la policía de General Güemes, del 911 y de la brigada. ¿Qué es lo que pasó? Pasó, robaron cualquier cantidad de placas, robaron que todavía tengo, únicamente tengo como cuatro reclamos y otro que nosotros hemos justificado de los reclamos y hemos encontrado las placas robadas amontonadas. La mayoría de la gente no se ha enterado que les robaron las placas. Sí, no se enteraron de este robo, no se enteraron todavía la gente de lo que tienen seres queridos acá en el cementerio. El 28 robaron, el 27 robaron, el 28 salió a caminar un señor de aquí que trabaja con nosotros, un compañero. Encontraron las placas, las dos placas muy grandes que son de la familia Juárez. ¿De dónde estaban las placas? Las placas estaban metidas dentro de un nicho. Entonces yo los llamé al secretario de gobierno para que me mande la policía, me mandó la brigada. Lamentablemente me sentí tan decepcionada de la brigada porque nosotros teníamos para que lo pillen ellos, para que lo pillen en su momento o a la tarde o a las 12 o a la noche, a la hora que sea. Ustedes pensaban que ellos iban a venir a buscar las placas, que las dejaron ahí para venir a buscarlas después. Sí, entonces vino la brigada, ha tomado este dato y dice, bueno, ya está señora, sáquenle las placas. Yo le dije, no, no voy a sacarlas. Digo, para eso llamo a la policía o los llamo a ustedes, los hago llamar para que vean, para que investiguen y para que lo cuiden, porque ellos van a venir a buscar las placas. Me dijeron que no. Entonces vino después una policía, una chica vestida de azul que no le vi el nombre. Me dijo, no, ahora van a quedar cuidando. Yo me fui contenta, sería bueno que estaban cuidando. Bueno, llegué a mi casa, dije, bueno, se va a acabar el robo en el cementerio porque ahora lo van a pillar al ladrón. Y entonces me dice el oficial de turno que estaba, el señor Barrera, me dijo que iban a quedar. Bueno, quedaron hasta las 2 de la tarde, han abandonado todas las placas, las dejaron ahí, se fueron. Y si en ese momento que ellos han dejado todas las placas ahí, si Brambenio los ladrones las llevaban a las placas, ¿a quién tenía que denunciar yo? ¿A quién tenía que denunciarlo yo en ese momento? Tenía que ser al suboficial de Barrera, porque ha hecho un abandono de cosas que estaban ahí, porque han quedado ellos cuidando, yo confiada que iba a seguir estando. Pero eso no pasó, digamos. No, no pasó. A la tarde nosotros estábamos cuidándolo. En ese momento aparecieron como a las 6 de la tarde, han aparecido dos chicos que venían con una punta metida dentro de la camisa y andaban a levantar las placas chiquitas. Y entonces ellos lo han visto a nosotros. Yo mando a llamar al 911. El 911 vino el señor Mamaní, vino el cabo primero Mamaní, vino del 911. Ha mirado también, dice, bueno, cualquier cosa nos llama. Le digo, usted está haciendo el mismo trabajo que hizo la brigada, lo mismo me está dejando con las placas ahí adentro. Y si viene y lo roban, le digo, bueno, está bien, le digo yo, bueno, tendré que sacar. ¿Para qué vos volvés a llamar la brigada? ¿Para qué vos volvés a llamar el 911 si no hace nada?